Música Familiares de una adulta mayor que recibe atención médica en la clínica Laura Daniela de Valledupar aseguran que este centro asistencial no cuenta con elementos quirúrgicos necesarios para realizar algunos procedimientos El problema no era la hematóloga, sino que no tenían las agujas especiales porque es un material especial Desde ayer estoy detrás de la señora de Siau y me dijeron que sí, que antes de ayer, que ayer y resulta que ayer me dijeron en la tarde, sí señora Luz Mila, ya las agujas están pero la hematóloga dijo que el procedimiento lo va a hacer ese lunes, yo le dije ¿cómo lo van a hacer el lunes? Si a mi mamá le hicieron tres transfusiones de plaquetas y las plaquetas le mejoraron un poco pero se le han vuelto a bajar, ayer las tenía en 142 mil En la mañana de hoy el internista llegó a valorar a mi mamá de nuevo entonces le dijeron que no le habían hecho ese procedimiento porque las agujas no están Mi pregunta es, si las agujas no las tienen, ellos ¿cuándo me le van a hacer el procedimiento a mi mamá? Yo les dije, si ustedes no tienen los medios para hacer esa mía mamá, remítanla para otro lado